Pero además, Yadira, mira, yo creo mucho en la lógica. ¿Qué de malo tiene que los ciudadanos puedan presentar candidaturas? Porque tú sabes lo que es democracia. ¿Qué quiere decir democracia? Viene de dos vocablos griegos. Demos y kratos. Demos que es pueblo y kratos que es poder. Entonces, si es el poder del pueblo, eso es el ejercicio de la democracia. Ten cuidado. Bendito Dios que se llene todo el ciudadano. Y que Juancito Trucupén, Elías Piña, aspire a través de este instrumento. Si es una persona honesta, aunque yo le caiga mal o no quiera saber de ti, pero el instrumento está ahí al servicio de la sociedad. Mira lo interesante de esto. Esto que nosotros estamos haciendo va a permitir a un sinnúmero de ciudadanos buenos a participar y animarse a participar de la política. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de una información que me llegó. Hubo un senador de una provincia que gastó 72 millones de pesos en sus aspiraciones a la candidatura. Y yo me hago una pregunta matemática. ¿Cómo es posible que yo gaste 72 millones de pesos cuando yo voy a recibir un salario de 200 mil? Que multiplicado por los 48 me va a dar esos 9.700.000 y pico. Que a esos 9.700.000 y pico le vamos a quitar el 25% de impuestos sobre la renta. Me van a quedar como 7 millones. Y yo voy a gastar 72 millones de pesos en una candidatura aspirante a diputado para irme a un curul. Mírate esto. Mírate esto. Es una persona que tiene mucho sentido de servirle a este país. Pero no sirve para nada porque no presenta un proyecto de ley. Pero lo que nosotros queremos plantear aquí es que tú, Pedro, María, que eres una persona con habilidades, con capacidades, con moral, con sentimiento, con respeto, entiendas que el país se tiene que arreglar. Aquí tú no tienes que dar un peso para nada de esas vainas. Demuéstrame que tú tienes las capacidades. Demuéstrame que tú tienes la moral. Demuéstrame que tú tienes la integridad. Demuéstrame que tú tienes el respeto hacia la gente que tú pudieras gobernar y que tú tienes respeto a las cosas públicas. Porque aquí se ha perdido el respeto total a las cosas públicas, al dinero de la gente, al esfuerzo de la gente, al impuesto de la gente. Y todos estos pillos que viven de 4.500 millones que le entregamos nosotros los ciudadanos, exprimiéndonos, sacándonos la gente, que tú dejas de beberte un jugo porque tú tienes que pagar una jodía TCS, un Infotec, te exprimen y luego estos bandidos, todos, se regocijan con ese dinero tuyo y te dicen, tú tienes que pagar más impuestos o tú le estás robando al Estado. No, tú me estás robando a mí como político. Tú me estás robando mi dinero. No es posible que tú te montes en un je privado, que tú hagas una reunión en un hotel en Punta Cana y yo vaya a un hospital y no haya una jeringa que funcione. O que no haya una máquina de diálisis. Entonces, este es el único instrumento que nos va a dar a nosotros los ciudadanos el poder de nosotros desmontar el sistema, señores. Roque, esto no se trata de líderes políticos. Esto no se trata de partidos y colores. Esto se trata de un sistema podrido, parasitario, con una metástasis enorme, con un cáncer que tenemos que estirpar de raíz si nosotros queremos arreglar la República Dominicana. Y esto solamente se va a materializar cuando el pueblo dominicano quiera venir con nosotros, decida venir con nosotros y que lo invitamos al mismo tiempo a ser parte de esto. Ingenieros, arquitectos, abogados, médicos, financieros. Este país necesita de todos ustedes. Su país le grita, sálvenme. Y este es el instrumento, la candidatura independiente, la ley que mostró Roque aquí, la otra ley, la 3318, cómo lo hemos armado y la intención ciudadana con voluntad patriótica que hemos decidido llevar a la Junta Central Electoral de manera honesta y honrada.